Lo que veo de los últimos días es una expresión en general de mucha desaprobación y desencanto, diría, con la coalición opositora, por su interna tan estruendosa. Y bueno, hay una serie de advertencias editoriales muy fuertes en Clarín y La Nación sobre el peligro que esto representa para la próxima elección. Son varias las notas que se dedican a eso. Por ejemplo, Van der Kooij, en su nota del domingo, habló de mamarracho político. Por supuesto que la visión crítica está dirigida a las dos coaliciones principales, a la frente de todos también, cuya interna no es menor, ¿no? Vamos a decir así. Sí, pero nunca habían sido puestas en paridad, digamos, estas diferencias o enfrentamientos o competencias que hay en ambas coaliciones. Y nunca se había reconocido que las diferencias, justo por el cambio, son tan grandes y tan profundas. Van der Kooij escribe en su nota de ayer que esto facilita una reconfiguración política en la Argentina, así la llama, en la que el supuesto beneficiado puede ser Javier Milley. Mira vos, ¿y vos qué pensás de esta...? No, porque tenemos resultados electorales ya acerca de Milley y de lo que significa Milley, y los medios, ¿no? Lo están colocando muchísimo más arriba de lo que parece que lo dejan los electores. Sí, en los resultados provinciales sí. Ante lo cual, quienes sostienen la tesis de que Milley tiene una gran intención de voto, dicen que una cosa es votar para la provincia y otra cosa es votar para la nación, pero eso habrá que comprobarlo, no hay forma de establecer la seriedad con la que se afirma que Milley tiene un tercio del electorado a su favor, aunque no solamente son los encuestadores los que lo han dicho, lo ha dicho incluso la vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Sí. Así que es algo que hay que mirar con atención, pero así como no faltan peligros, tampoco faltan dudas, digamos, ¿no? Me parece que, bueno, hay que aceptar que es un momento de gran incertidumbre. Ahora, dentro del enfoque sobre la crisis en Juntos por el Cambio, desde ya que tanto en La Nación como en Clarín, la responsabilidad mayor es adjudicada a Rodríguez Larreta. Podríamos decir que si a los editores o a los dueños de Clarín y La Nación o a sus mandantes, digamos, le preguntáramos a quién prefieren, si respondieran honestamente, creo que la respuesta sería Patricia Bullrich, porque, fíjate, por ejemplo, Ricardo Roa, el sábado en Clarín, habla de el paso en falso con Schiaretti, por parte de Rodríguez Larreta, que llevó a la interna del desorden, que propuso sumar a Schiaretti a destiempo, que fue una propuesta atropellada. Así que, bueno, también en Clarín, pero el domingo, Ricardo Kirchbaum dice que Horacio Rodríguez Larreta precipitó el enfrentamiento dentro de Juntos por el Cambio, aunque en esa nota hay un llamado a atención bastante singular, que es que en 2019, Mauricio Macri intentó tenerlo a Schiaretti como candidato a vicepresidente y no lo consiguió. Ahora él, que está tan indignado con la propuesta de Rodríguez Larreta, había intentado lo mismo que el alcalde propone ahora. Y en La Nación, otro columnista, Matías Moreno, da un título muy singular en el diario de ayer que parte de decir tras la crisis, como si la crisis hubiera terminado. Y es curioso porque la nota dice que las dos grandes corrientes de Juntos por el Cambio, si por eso entendemos, por un lado Macri, Bullrich, y por el otro Rodríguez Larreta, dice que quedaron sin ninguna conexión, que la coalición es un templo aderal, que es una lucha facciosa, y sin embargo el título dice tras la crisis, o sea, no se entiende cuál es la crisis que ya terminó, ¿no? Exacto. Y también, como decía Morales Solán, también en La Nación, que la crisis fue causada por Rodríguez Larreta, que Rodríguez Larreta sorprendió con Schiaretti, que él produce un sisma, y lo hace porque sabe que está perdiendo con Bullrich. Así que, como verán, es un discurso bastante acomodado a favor de Patricia Bullrich, ¿no? Claramente. Sí. Se van poniendo todos de acuerdo detrás de eso, porque antes había como dentro de Clarín, Roa, que siempre tiró más para Bullrich, y había algún otro que tiraba un poquitito más para Larreta. Ahora como que todos se alinearon atrás de 14% de descuento a los jubilados. De acuerdo, sí. Lo que hay que ver es si no hay ahí un problema de pauta publicitaria, bueno, estas cosas son muy oscuras, ¿no? Tal vez, bueno, Rodríguez Larreta ha demostrado capacidad para acomodar a los medios y que lo protegieran fuertemente en todos y cada uno de los problemas que hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? de todo tipo, digo, de la falta de escuela, los 50.000 niños y niñas que cada año se quedan sin matrícula, hasta las ratas, hasta cuánto costó el llamado Paseo del Bajo, todo eso está sumergido y aplastado por los medios de comunicación que ahora parece le han retirado un poco la bondad. Lo entregaron fuerte a sus ex amigos de La Nación Más, ¿no? De Radio Rivadavia, en ese caso. Sí, también. Y lo que sí se notó en algunas ediciones de estas últimas tres o cuatro semanas es que Clarín y La Nación encontraron hechos de inseguridad en la ciudad de Buenos Aires como si antes nunca los hubiera y de golpe aparecen, ¿no? Que es un tema muy sensible para Horacio Rodríguez Larreta que vende la inmensa, la descarada mentira, diríamos, de que estás en una ciudad segura y de que su policía es la mejor del sistema solar. Ya que entraste en el tema policial, te quiero hacer una consulta, Hugo, al respecto, cortita. Porque vi que estos diarios se hicieron eco del carancheo de Patricia Burrich y de Larreta cuando el terrible, terrible hecho, el asesinato del empresario en San Antonio de Padua. ¿Reflejaron de la misma manera que el único detenido que hay hasta el momento es el jefe de campaña callejera de Tagliaferro, en Morón, de Juntos por el Cambio? ¿O esa información la omitieron? Por supuesto que no, no es un dato que esté, que esté por lo menos visible, te diría, no puedo responder que he leído todos los artículos, pero en lo que vi no, no hay nada que se parezca a eso. Es que bueno, pero me imagino que no estás nada sorprendido, ¿no? No. Y en cuanto a la interna del Frente de Todos, bueno, los focos muy puestos en masa, sobre todo porque el sábado hizo el plenario de su agrupación política, se habla de una extorsión del ministro, estos son los términos con los que se describen sus posiciones de las últimas horas, a propósito de las afirmaciones en público y parece que también en privado sobre una posible renuncia del ministro si el Frente de Todos va a un aspaso con varios candidatos. Si bien allegados a masa desmintieron esa posibilidad... El propio masa. Y el propio masa lo hizo, los diarios sostienen, pero también se sustentan un poco las declaraciones de Cecilia Moró, ¿no? Que dijo que masa estaba cansado de las circunstancias de la interna, etcétera, etcétera, y dejó lugar para que se considerara, digamos, con cierta honestidad, que estaba hablando de una posible renuncia, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, también ella desde el lugar que ocupa puede hacer este tipo de declaraciones y masa fue por otro carril, ¿no? Digamos, no bajarle el tono a esto mismo que eventualmente creemos que piensa, ¿no? Que hay un desgaste en esa relación, ya lo sabíamos. De hecho, la semana pasada masa se reunió con Alberto y un poco se buscó cierta distensión, pero Alberto insiste en el tema de las PASO, que, bueno, tienen posiciones enfrentadas no solamente en materia de gestión, ¿no? Sino también en cómo encarar la campaña. No, y sin duda, además, nadie puede pensar que Cecilia Moró haya hecho la declaración que hizo sin un acuerdo y sin sustento, ¿no? No es que se las voy a hablar, además que no es una dirigente que se vaya de boca. No, para nada, para nada. Bueno, esta semana habrá definiciones, entonces, por lo menos... Sí, seguramente vamos a tener, para usar una frase que jamás han utilizado, ríos de tinta. ¡Ay, ríos, ríos de tinta! Bueno, te esperamos, ¿eh? Te esperamos para las repercusiones. Necesito 10 segundos más. Perfecto. Por un epígrafe que salió en la tapa... Un epígrafe me muero, me muero. Eso es un lector. Eso es un lector... Un epígrafe que salió en la tapa de Clarín del Sábado. Ustedes saben que el viernes se supo del hallazgo con vida de cuatro niños... Sí, en Colombia. ...que se habían perdido en Colombia, que es milagro... El primero de mayo se habían perdido. Bueno, sobrevivieron, y es un verdadero milagro, pero bueno, sobreviven la connotación religiosa que este hecho no tiene, evidentemente. Pero bueno, la cuestión es que aparecieron los niños, hubo fotos, y Clarín publica la foto en la tapa, tal cual lo hizo también la Nación, con este epígrafe. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ya había anunciado el hallazgo de los cuatro chicos perdidos en la selva luego de un accidente aéreo, pero el dato era falso. Anoche lo volvió a anunciar, pero esta vez mostró fotos. Petro está en medio de un escándalo político. Ahora, lo que a mí me motivó este epígrafe es qué clase de moral, digamos, puede tener uno para sepultar por completo una noticia increíblemente buena, digamos, que te puede alegrar la vida, que es que los cuatro pibes se hayan salvado, ¿no? Sí. para manipularla, para jugar políticamente en contra de un presidente de un país cuya capital está, no sé, a 10.000 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, hasta los epígrafes usan. Claro. Increíble, me pareció muy llamativo porque si bien parece meramente anecdótico, creo que los define, ¿no? Incluso como seres humanos, te diría. Bueno, Hugo, gracias, nos queda un minuto nada más y ya tenemos que despedirnos todos. Un abrazo y que te mejores. Muchas gracias, un abrazo.